Por su historia, por sus etnias, por sus colores, por su música, por su alegría. Por ello, y muchas cosas más, esta hermosa ciudad ha sido catalogada por México y otros países como Pueblo Mágico. San Cristóbal de las Casas es considerada la capital cultural del estado de Chiapas. Se ubica a 80 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez. Con sus calles empedradas. Con sus plazuelas. Con sus balcones. Con sus techos de tejas rojas. Con sus museos. Con sus parques y sus jardines. Pero sobre todo, con la calidez de su gente. San Cristóbal de las Casas es una de las primeras ciudades coloniales del continente americano. Fundada en 1528 como la Villa Real de Chiapas. Debe su nombre actual en honor de su primer obispo, Fray Bartolomé de las Casas. Esta ciudad fue la capital del estado hasta 1891. Este hermosísimo, nunca me imaginé que estuviera tan bello Chiapas. Hasta la vez muy lejos de México y por eso podemos decir, vamos a San Cristóbal. Los edificios religiosos, fundados por frayles dominicos y franciscanos, perpetúan la herencia cultural de sus antiguos pobladores. Justo aquí, en el corazón de la ciudad, yergue con orgullo la catedral frente a la pintoresca Plaza de la Paz. Un centro cosmopolita que reúne bajo su cruz a diferentes grupos étnicos con creencias y tradiciones diversas. Me gusta el clima, me gusta la gente. Otra iglesia que destaca por su arquitectura es el Templo de Santo Domingo, edificado en el siglo XVI. Una joya de la época virreinal, revestida con profusos detalles de estilo barroco clásico. En su interior se alza un magnífico atrio de excelsa riqueza ornamental. La explanada del Templo de Santo Domingo es un centro artesanal. Aquí llegan las etnias celtales y soxiles, con sus coloridas vestimentas, provenientes de distintas comunidades a vender sus productos. San Cristóbal es una hermosa ciudad. Me gustan sus calles, sus mercados. Uno de los más famosos es el de dulces tradicionales, elaborados con exquisitas frutas de la región. Como la papaya, el chilacayote, el gaznate, la yuca y la calabaza. En otra sección de este mercado se elaboran juguetes de madera, de vivos colores, hechos a mano. Y artesanías con ámbar, una piedra preciosa de origen vegetal que proviene de una resina fosilizada. Que está considerado como el mejor ámbar del mundo. Es San Cristóbal de las Casas, un pueblo que ha logrado preservar su historia y su riqueza cultural. Es San Cristóbal de las Casas, un pueblo mágico. Leonardo Ferreira investiga... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!